Buscando una novia para Izuku Cap 8. Lady Nagant parte 1. Bueno empecemos con el Cap Izuku. Estaba vestido con un pantalón azul oscuro sus clásicas zapatillas rojas una remera sin mangas blanca y... Izuku. ¿Por qué rayos me pones una remera sin mangas y luego una campera? Dijo confundido por la elección de ropa de Denki. Denki. Es fundamental hacer esto Midoriya en especial cuando es alguien como tú el que tendrá la cita. Izuku se confundió. Kirishima. Si mira usas esto y cuando te lo sacas o te la sacan a la campera se encuentran con estas dos armas apuntando a los brazos musculosos de Izuku de dios griego y eso te da puntos extra así pero debes hacerlo en una situación que parezca que no lo haces adrede como para meterte a una piscina o cuando hace mucho calor. Izuku. Si tiene sentido pero esto no es una cita voy a hablar con Lady Nagant y le diré lo que pasa de frente y tal vez comamos un helado. Bakugou. Si claro como no Izuku frunció el ceño. Izuku. Callate no estoy de humor para bromas. Dijo enojado. Esto es una mala situación y terminaré lastimando a dos. Chicas por qué me metieron en esta mierda. Bakugou. No es nuestra culpa solo estábamos dándote algo de ayuda ya que tú eres un fracasado que no sale de su casa. Si de verdad hubieras querido terminar con esto simplemente hubieras. Dicho la verdad y cancelado las citas pero aún sigues teniendo algunas citas y sabes por qué. Pues fue interrumpido por Mineta. Mineta. Basta ya. Todos miraron a Mineta. Es nuestra culpa Midori ya estaba bien como llevaba su vida. Nosotros lo empujamos a esto. Ya deja de justificar algo que hiciste mal por una jodida vez en tu vida. Bakugou frunció el ceño y simplemente se fue de ahí. Él nunca cambia. Odio a Bakugou por esa mierda de que siempre justifican de alguna forma su malas acciones. No importa lo que haga este pendejo. Siempre lo van a justificar de una manera estúpida. Recuerden su primera pelea el ataque que hizo. Que básicamente podría haber matado a. Izuku o derribar el puto edificio en el que estaban que recibió después de hacer eso. Nada solo Olmig lo justifica diciendo la frase estúpida del orgullo. Es por esta clase de cosas este personaje no me gusta. Izuku. Tal vez tiene razón si yo hubiera, se quedó callado, ya me voy, el peliverde salió de la casa, más tarde. Se veía a Izuku llegando al lugar de encuentro aunque no con una cara muy feliz. Las palabras de Bakugou seguían en su cabeza. Izuku. Pude haber parado pero no lo hice. Soy el peor en verdad ni siquiera debería llamarme a mi mismo héroe o persona por lo que estoy haciendo. Izuku lego a la mesa donde estaba Lady Nagant. Eh hola Nagant. Nagant lo vio y se levantó rápidamente. Nagant. Hey pequeño ha pasado tiempo, dijo con una sonrisa, Izuku. Eh si, dijo sin muchos ánimos, Lady Nagant. ¿Pasa algo? Chico. Izuku. No nada, dijo aunque Nagant no le creyó, Lady Nagant. Vamos niño tienes cara de como si alguien hubiera matado a tu perro y ahora lo usará como bufanda ¿qué ocurre? Izuku respiró profundamente. Izuku. En realidad soy Ducita, la ex heroína se sorprendió y después río, ¿eh qué ocurre? Lady Nagant. El brocoli rodilla jaja es un nombre bastante gracioso fue por tu cabello la parte de brocoli. Izuku se toca el cabello, Izuku. Bueno si la parte de rodilla fue por mi apellido Midoriya, Lady Nagant río más fuerte, Lady Nagant. Debiste recibir mucho bullying de niño por eso. Izuku. Bueno por mi apellido no pero si por otras cosas, Lady Nagant dejó de reír y se quedó mirando a Izuku, Nagant. Eh lo siento niño Izuku. Eh está bien y el que debe disculparse soy yo, la ex heroína alza una ceja confundida, Nagant. ¿Por qué? Izuku. Ve bueno le diré algo que puede que la enojen.